Esa mujer Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ah, el corazón es mirado Ay, cómo me duele el amor Y cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón es mirado Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón es mirado Ay, cómo me duele el amor 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 Cómo me duele el olvido Ay, cómo me duele el amor 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 Corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado Corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado, 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 corazón